Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21 correspondiente a este día jueves 30 de marzo, contando las horas para la conclusión precisamente de este mes de marzo y entrar al periodo vacacional. Así es que desde ya, bienvenidos a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto a través de nuestra señal abierta en el país. Esta mañana queremos hacer una valoración del rol que estarán jugando nuevos actores dentro del quehacer político electoral. Recientemente conocimos de cómo el Tribunal Supremo Electoral dio el banderillazo de inscripción precisamente para el partido Fuerza Solidaria, ¿verdad? Y que de alguna manera pues ahora nos vamos a permitir conocer su trabajo, su eje de acción y proyección en esta nueva contienda que va de cara al 2024. Para él me acompaña su fundador, Rigoberto Soto, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rigoberto. No, no, muchas gracias. Muy buenos días al pueblo salvadoreño. Gracias Ernesto por invitarme a tu programa, un programa pues de mucha audiencia y para mí es un gusto estar esta mañana contigo. Así es, en efecto, quiero invitar a todos nuestros televidentes que participen. Necesitamos del insumo de ustedes. Recuerden, estamos a través de arroba diálogo 21, arroba neto loperradio, las dos cuentas en Twitter para que usted pueda dar su participación con preguntas y otros aspectos relevantes que vamos a abordar esta mañana precisamente con nuestro invitado. Rigoberto, para ustedes la inscripción, ¿qué significa la inscripción ya de Fuerza Solidaria como partido político? Bueno, mira, primero la ilusión de un grupo de líderes a nivel nacional, ciertos miembros con experiencia en política, otros miembros con totalmente nuevos en política y el deseo de crear una fuerza política entendiendo el mensaje del pueblo salvadoreño en los últimos acontecimientos electorales donde te dice, mira, ya no queremos lo de antes y queremos escribir nuevas historias para el salvador. Entonces, en ese reto, un grupo de líderes, como te digo, con experiencia política y otros nuevos en experiencia política, pero con deseos de trabajar por el país, decidimos formar Fuerza Solidaria. Y ahora, pues, después de casi 15 meses de venir, desde que presentamos la solicitud de inscripción al Tribunal Supremo Electoral hasta que nosotros somos inscritos, pues, no ha sido fácil, pero al final agradecemos el esfuerzo que cada uno hizo de nuestros liderazgos en los diferentes departamentos, municipios, y el trabajo que cada uno de ellos hizo en su trinchera, hace realidad ahora una nueva fuerza política que va a venir, pues, a trabajar por el desarrollo del país. A ver, entra, recuerdo muy bien, como un movimiento, ¿no? Movimiento político en la que participan diferentes actores o figuras políticas que han estado precisamente en otros partidos. ¿Así se encuentre? No, no, no. Para nada. ¿O cómo? Es bueno que aclaremos esta mañana, porque, sin duda alguna, son parte de las cosas que se han dicho e incluso de otros aspectos que tienen que ver con ciertas disputas con otros partidos. Es bueno que aclaremos esta mañana esa parte. Sí, bueno, mira, nosotros no hemos tenido nada que ver en renuncias de exmilitantes de partidos políticos. Nosotros, si bien lo he mencionado, hay personas con experiencia política, pero la idea es ofrecerle al pueblo salvadoreño rostros nuevos. En todo partido, en toda empresa, tú necesitas gente con experiencia. La experiencia cuenta, como decimos. Así es, como quien dice, una mezcla de lobos con ovejas. Sí. Tú necesitas esa mezcla para poder tener éxito en los proyectos. Y entonces nosotros tenemos, gracias a Dios, buena participación de gente con experiencia en los diferentes departamentos que van a trabajar de la mano con estas caras nuevas, con estos rostros nuevos que el pueblo salvadoreño está pidiendo para poderlo llevar y ofrecer en planillas para consejos municipales, para asamblea legislativa, para Parlacen. Eso es lo que nosotros le ofrecemos al pueblo salvadoreño, rostros nuevos con deseos de trabajar. Por ahí va a aparecer algún candidato o alguna persona que ha militado, que ha sido funcionario. Pero en esencia, nosotros estamos siguiendo la lectura que el pueblo salvadoreño nos ha dado en las urnas. No quiere más de lo mismo y quiere personas con una mentalidad y con un deseo de servir diferente al que se ha tenido en los años atrás, en los últimos. Y cuando decimos, a veces culpan arena, culpan al frente, pero yo creo que esto viene desde hace un poquito más atrás. A ver, comprendiendo mejor el escenario en el que se van a mover ustedes como partido político Fuerza Solidaria, significa de que van a presentar o van a tratar la manera de cumplir ese, digamos, ese acometido que en su momento, en las lecturas políticas electorales lo hemos hecho, en los análisis, de la necesidad de involucrar o de crear nuevos liderazgos dentro del que ser político. Sí, si tú sigues haciendo más de lo mismo, nunca vas a salir adelante, o sea, estás condenado al fracaso. O sea, las lecturas son claras, el pueblo no quiere confrontación. A veces, el otro día yo escuchaba a alguien que quería formar un partido político, el tribunal le entregó los libros, los fue a repartir, y a los días mandó una carta al tribunal diciendo que ya no iban a participar y que cancelaba todo el proceso que había elaborado. Y estuvimos con esta persona cuando recién le habían entregado los libros y era un mensaje, es que nosotros vamos a llegar a la asamblea y somos una oposición férrea, y nosotros le vamos a decir no al presidente, y nosotros aquí, y nosotros allá. No había ganado ni siquiera un diputado, no era ni partido político, y ahí iba con esa mentalidad de obstruir, esa mentalidad de llegar a pelear, de llegar a perder el tiempo. Yo creo que ya debemos de entender eso, o sea, ya esa escuela que tuvimos de esa polarización que tuvimos nosotros durante 30 años, para que hablemos un poco más reciente de lo que fue ARENA y FMLN, eso debemos de perderlo. O lo mismo que se vivió en la época de la democracia cristiana, cuando la democracia cristiana era el opositor al partido ARENA en ese momento, que venía recién naciendo ARENA en ese momento. Entonces, esas confrontaciones, eso dejémoslo atrás. Si nosotros aspiramos a llevar buenos liderazgos en los municipios, en las planillas de diputados, es con la única función y la única visión de llegar y querer y trabajar por el país, de decirle al gobierno en turno, aquí estamos, vamos a dialogar, veamos qué más podemos hacer por el país. Y eso es lo importante, Ernesto, dejar a un lado la confrontación y vamos a crear y hacer instrumentos para que nuestro país siga creciendo. O sea, no acabas ni de llegar cuando ya querés discutir de una manera de bloquear. Esos bloqueos que tuvo ARENA cuando fue gobierno, o esos bloqueos que tuvo el Frente cuando fue gobierno, eso debe desaparecer. Todos los partidos debemos de trabajar en una sola visión. Ok, cuando hablas de inscripción, ¿la inscripción ha sido debidamente legal desde el punto de vista de los tiempos, como en algún momento? Recuerda que siempre hay voces detractoras, ¿no? En esto, ¿no? Sí, por supuesto. Que has querido poner en tela de juicio. Son los políticos que van para afuera y ven en fuerza solidaria ese partido que puede llegar en esta elección a ocupar una segunda fuerza política en el país. Nosotros iniciamos este proceso, Ernesto, en enero del 2022. Se pasó todo el 22 y principios del 23 para que nosotros nos inscribiéramos como partido político. O sea, hemos venido cumpliendo los tiempos, hemos venido cumpliendo todo lo que el Tribunal Supremo Electoral nos ha ido exigiendo y conforme a la ley, gracias a Dios, pues somos partido político y con una opción importante de participar en el 2024 y convertirnos en una fuerza política importante en el país. A ver, ¿van a participar? ¿Están, digamos, a tiempo para poder cumplir todo el calendario que exige a los partidos políticos para la participación en el próximo escenario electoral? Sí. Los tiempos cumplen. Ok. Tú tienes que tener, según el calendario electoral, tienes que tener tus elecciones internas antes del 5 de julio, que te exige la ley. Exacto, sí. Ese 5 de julio es la fecha límite para que los partidos políticos envíen al Tribunal Supremo Electoral sus candidatos, ya no precandidatos, sino que ya candidatos para poder participar en los diferentes consejos municipales. Deberán hacer elecciones internas también los partidos. Sí, sí, por supuesto. ¿Van a llevar a cabo esto? Sí, sí, sí. Si no, no cumples con la ley de partidos políticos. Entonces, tienes que hacer eso antes del 5 de julio. Nosotros estamos listos, nuestros cuadros están trabajando en el tema de organización y esperamos, como te digo y lo he recalcado, buscar los mejores liderazgos. Que cuando termine el plazo, cuando cierre el 5 de julio, mandar nuestras nóminas al Tribunal Supremo Electoral donde llevemos esos rostros nuevos, esos liderazgos que el país está buscando. Quisiera comprender mejor el término cuando tú dices rostros nuevos. ¿No habrán rostros viejos de la política en esos cuadros? Es que ese es el tema. O sea, nosotros estamos apostándole a ese cambio generacional. Pero ese cambio generacional no puede ser de la noche a la mañana. Hay espacios que tienen que ser cubiertos por personas que posiblemente en ese momento son las mejores ofertas electorales que hay en un municipio. Y eso lo van a decidir las asambleas departamentales cuando se realicen las elecciones internas. Pero sí estamos nosotros creando ese cambio generacional y buscando esos liderazgos jóvenes y con deseos, sobre todo, de servir a su país. A ver, ¿cómo se nutre? No solo desde el punto de vista de los liderazgos que esperan encontrar. Ya me decía, hay voces o, mejor dicho, figuras con experiencia en el campo político y la combinación al final termina, como dice la canción, con un buen resultado. ¿De acuerdo? Pero la parte económica y todo esto, ¿cómo se mueve tu partido? Bueno, ese es el esfuerzo. Fíjate que después de 15 meses de trabajo para poder inscribir el partido es donde salió a la luz todo ese esfuerzo que se hizo en cada uno de los municipios, cada quien costeando el tema de la recolección de firmas. Y eso es lo que ha hecho grande a nuestro partido político. Ahora que ya somos partido político legalmente inscrito, ahora estamos ya en los trámites de legalización ante el Ministerio de Hacienda para poder llevar una contabilidad formal todos los meses y poder tener ahora donantes. Los donantes son los que esperamos nosotros salir y buscar esos donantes, donantes de un dólar, de dos dólares, lo que quieran, o donantes que con su trabajo nos ayuden a crecer como partido político. ¿Cuál es la relación con el actual gobierno? Porque también dentro de esas voces se escucha decir o se escucha decir que es un partido que está ligado al gobierno actual. Nosotros estamos ligados a El Salvador y vamos a trabajar por el país. Yo tengo amigos en todos los partidos políticos, tengo muy buenos amigos en el gobierno y tengo muy buenos amigos en todos los partidos políticos. Bueno, tú fuiste parte de este gobierno, ¿no? Sí. En términos de estar ocupando el viceministerio, ¿no? De agricultura y ganadería. Sí, correcto, estuvimos ahí. Y cuando te digo yo, cuando a veces viene y sale esa pregunta, y tú lo dices muy educadamente, porque hay personas que nos han tildado o comentarios que nos han tildado que vamos a ser un satélite del gobierno. Yo considero que nosotros vamos a ser un satélite de El Salvador y vamos a trabajar con El Salvador. Y cuando te digo, el hecho es de que no podemos, si vamos a hacer un análisis político... Y ya vamos a entrar a ello. A ello no podemos perder de vista el liderazgo del presidente. Un liderazgo, yo lo he dicho en muchas oportunidades, no solo nacional, sino que es un liderazgo regional. Y que va a la reelección, pues va, ya lo anunció, y que va a ganar, pues no me cabe duda. Pero no es eso a lo que yo me quiero enfocar, sino que lo que yo me quiero enfocar es que nosotros vamos a trabajar con el gobierno en turno. Y primero Dios, algún día Fuerza Solidaria posiblemente va a tener un presidente. La idea de nosotros no es crear un partido político solo para un momento, sino que crear un partido político que se convierta en una fuerza importante en el país y que sea una institución que dure por mucho tiempo. Y en esa institución van a militar una buena cantidad de alcaldes, diputados, y primero Dios, como lo venía mencionando, tengamos primero Dios algún día decir, tenemos un presidente de Fuerza Solidaria. Nosotros sabemos que dentro de este mismo escenario política electoral existen, obviamente, competidores. ¿Quién es el competidor más cercano de Fuerza Solidaria? ¿Arena? ¿Gana? ¿El FMLN? ¿Nuevas ideas? La lectura del pueblo en los últimos eventos electorales ha sido clara. Las marcas tradicionales a un lado, los nuevos partidos políticos adelante. Nuevas ideas es un partido que cuenta con el liderazgo del presidente de la República. Y es un partido que se ha convertido, en la primera elección, hizo, fue un tsunami, cómo el pueblo salvadoreño se volcó en apoyo al partido Nuevas Ideas. Nuestro pensamiento es, cómo logró Nuevas Ideas, o nuestro análisis podría ser, cómo llegó Nuevas Ideas a convertirse en la primera fuerza política en la primera elección. Ni Arena lo logró en sus mejores tiempos, cuando el país era gobernado por el PDC. O sea, nunca se ha visto un fenómeno como el que se vio en esa elección. ¿Y cuál fue la apuesta de ellos? ¿Liderazgos nuevos? Ocupar un espacio que no llenaron los tradicionales partidos políticos. Sí, o sea, la esperanza que el pueblo tenía en un mejor El Salvador, pues logró identificarse con el liderazgo de Nuevas Ideas, y ahí se fue la votación. Entonces, el pueblo salvadoreño ha mandado un mensaje, partidos tradicionales a un lado, y queremos una nueva clase política, un nuevo pensamiento político, y nosotros, por decirte algo, consideramos que Nuevas Ideas va a seguir siendo la primera fuerza política de este país. Es que es abismal la diferencia entre ellos y el partido político de que lo sigue. Y los partidos políticos que siguen a Nuevas Ideas, por decirte, Arena tiene 14 diputados. Yo no sé si esos 14 diputados los va a volver a sacar Arena en esta elección, o el frente, los cuatro diputados que tiene, los va a volver a sacar cuando se les han ido casi en su mayoría a todos los alcaldes, tanto a uno como al otro. Yo no sé si Gana, el otro día estaba viendo que un alcalde de Gana estaba renunciando en Morazán. Entonces, tú ves que cómo se están desmoronando todos esos partidos políticos. Entonces, nosotros aspiramos, con el trabajo de todos nuestros líderes, de nuestros futuros candidatos, alcaldes y diputados, y primero Dios, con el apoyo del pueblo salvadoreño, llegar a convertirnos en esta elección, en la segunda fuerza política. Regreso un poco al punto, quizás medular de todo esto, porque sin duda alguna, predomina o domina, como tú bien lo dices, Rigoberto, en este escenario, el partido político que venga a ofrecer nuevos liderazgos. ¿Cómo ustedes van a cuidar que esa experiencia, voy a manejarlo como tú me dices el término, respetuosamente te estoy preguntando, ¿cómo van a cuidar que lo viejo no empañe lo nuevo que ustedes quieren ofrecer? Porque lo que se ha visto es la presencia de algunas figuras ahí que han estado envueltas en hechos polémicos, y sobre todo también en otros partidos políticos ya, que han estado bajo ese mismo, digamos, cuestionamiento, como tú lo dices, que han ofrecido más de lo mismo, y al final por eso han fracasado electoralmente. Bueno, mira, yo te puedo decir de que el haber militado en un partido político no es pecado. Al contrario, yo considero de que la experiencia se obtiene a raíz de la participación. Entonces, tú ves el presidente de la República, que él participó en un partido que él estuvo, en el FMLN, desde un inicio el presidente tuvo roces, cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán o alcalde de San Salvador, tuvo roces en su manera de pensar con la manera de pensar del FMLN, siempre se fue distanciando. Y al final tenemos un presidente con mucho liderazgo, un presidente catalogado como de los mejores de Latinoamérica. Entonces, el haber participado en un partido político no debe de ser una X para un futuro, una futura participación política. Lo que sí te puedo yo decir es que en Fuerza Solidaria, el pueblo salvadoreño va a encontrar ese partido que entiende los problemas, porque decir que no hay problemas en El Salvador es ser mentiroso. O sea, y no necesariamente tiene que ser culpa del gobierno un problema actual que se tenga. Problemas hay en todo el mundo, las potencias económicas también tienen problemas y hay que solucionarlos. Entonces, nosotros queremos ser parte de esa solución de los problemas que el pueblo salvadoreño tiene. El tipo de oposición, obviamente que todo papel o todo partido político llega a jugar un papel de oposición. ¿Complaciente, crítico, constructivo, cuál será? A veces, cuando decimos, vamos a hacer una oposición constructiva, eso lo escuché yo mucho durante los 10 años que el FMLN estuvo gobernando y que Arena lo decía. Somos una oposición constructiva. Yo considero que ese tipo de oposiciones, tanto la que tuvo Arena cuando fue gobierno o la que tuvo el frente cuando fue gobierno, fueron oposiciones destructivas, porque muchos proyectos no se hicieron simple y sencillamente para que el partido en el gobierno no tuviera créditos políticos. Nosotros consideramos que si El Salvador crece, crecemos todos. Si nosotros, con una buena cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, podemos contribuir con el desarrollo de El Salvador, si a un proyecto nosotros le podemos agregar, te viene un proyecto en el papel y tú le decís, bueno, mira, la carretera es de 100 kilómetros, ¿por qué no la hacemos 110? Unamos tales municipios, vamos a dar los votos, pero hagamos aquí, hagamos allá. Considero que ese tipo de oposición, más que de oposición, debe ser de construcción, para que trabajemos de la mano, nos podamos entender y que al final el ganador, como le he dicho, toda la vida, sea nuestro país. Ok, Rigoberto, el propósito de estar acá en esta conversación, en este diálogo de esta mañana, es conocer ahora que el partido, que Fuerza Solidaria ahora se convierte ya en un partido legalmente escrito y obviamente hay muchas interrogantes que hacer en una primera instancia. Hemos hablado de ARENA, hemos hablado del FBLN, pero en su momento también hubo voces dentro del partido GANA que acusaron a Fuerza Solidaria de estar de alguna manera seduciendo, no sé si técnicamente es aplicable, de seducir su gente para llevárselas a su partido. ¿Cierto? ¿Seducir gente de dónde? De los partidos de GANA para poder llevárselos a Fuerza Solidaria. No tenemos nosotros actualmente personas en la dirigencia de Fuerza Solidaria o en el territorio que sean funcionarios actuales del partido GANA. No les hemos llevado ningún alcalde, no se nos acerca, o sea, nosotros estamos trabajando con liderazgos, como te digo, importantes en cada uno de los municipios, pero que yo sepa, actualmente no tenemos, decirte, un diputado que sea de GANA y que sea con nosotros. O alcalde. O alcalde, no, nada, nada, nada que ver. Ahora bien... Pero sí escuchaste eso, ¿no?, en su momento de decir... Yo, claro, o sea, son las... De que incluso, perdona, y voy a ocupar, no me consta que decían que andaban ofreciendo dinero para pasarse a Fuerza Solidaria, ¿no? Bueno, o sea, tú sabes... Eso eran los corridos políticos, ¿no? No, no los corridos políticos, lo dijo una sola persona en su desesperación, que nosotros nos vamos a convertir en una fuerza política importante y se sienten, sin haber nosotros participado en una elección, sin ser partido político, ya se sienten desplazados. Entonces, no, nosotros, como te digo, estamos construyendo un nuevo El Salvador y, primero Dios, vamos a ofrecer buenos liderazgos en cada uno de los municipios. Ok, los cuadros en los 14 departamentos. Estamos listos, ¿sí? Ha sido un trabajo... Si es que no hay modificación, ¿verdad?, porque se habla muchísimo de ser ciertas modificaciones hoy en día. Y aquí ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, sí, los cuadros listos para los 14 departamentos. Sí, sí, y afinando detalles siempre para estar listos para las internas, que eso es lo importante, que es el día donde van a quedar reflejados quienes van a ser nuestros candidatos, alcaldes y diputados. Ahora, el partido, sin duda alguna, tú me dices que cada quien aporta, ¿no? Y ves un escenario transparente, limpio, para poder tener una competencia sana en términos electorales. Sí, bueno, mira, recuerda de que, primero, nosotros no hemos recibido ni un 5 del Estado. O sea, no podemos decir que es dinero del Estado. El dinero del Estado lo reciben los partidos políticos después de las elecciones en el tema de la famosa deuda. Deuda, ¿no? A partir de la cantidad de votos que estos reciben. Sí, tanto de alcaldes como de diputados. Entonces, nosotros, hasta este momento, como no hemos participado en ninguna elección, nunca hemos recibido fondos públicos. Entonces, todo el esfuerzo que se está haciendo es con fondos propios de la militancia del partido. Vamos a tratar la manera de poder comprender mejor el tema de Fuerza Solidaria ahora que entra precisamente en esta competencia, sobre todo cuando se trata de ofertar algo diferente. Tú decías, es nuevos liderazgos. ¿Quiénes son esos nuevos liderazgos y qué características deben de tener esos nuevos liderazgos? Bueno, mira, esos nuevos liderazgos, si yo empiezo a mencionar, cuando vamos a tener una elección interna en los próximos días, es un poquito inclinar la balanza hacia ellos. Pero yo es lo que sí te puedo decir que en los próximos días, esperamos nosotros, la próxima semana que vengamos de la vacación, vamos a tener una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa vamos a anunciar a nosotros nuestro directorio. Actualmente hay un directorio que se nombró, pero era para el tema de la inscripción. Entonces vamos a iniciar un trabajo de selección para nuestro nuevo directorio. También estamos en el tema de las juramentaciones en los diferentes departamentos. Ya iniciamos con Santa Ana el fin de semana pasado y nomás regresamos de la vacación de Semana Santa, vamos con esas juramentaciones al interior de todo el país para que nosotros antes del mes de junio, de que termine el mes de junio, ya haber juramentado nuestras 14 directivas departamentales. Es ahí donde nosotros vamos anunciando los nuevos liderazgos en cada uno de los departamentos. Aquí hay una pregunta que me están formulando y me dicen, ¿serán los sustitutos de Gana ustedes? Pues el proyecto de Gana es un proyecto que aunque Gana en su momento fue considerado como la tercera fuerza política del país cuando gobernó el FMLN, pero la diferencia de diputados entre el FMLN y ARENA a los que sacaba Gana siempre fue una diferencia abismal. Nosotros, nuestros pensamientos, nuestro trabajo va enfocado en ser la segunda fuerza política de este país. Gana no es la segunda fuerza política de este país, o sea, es un rival político y lo respetamos. No vamos a venir aquí a despotricar como lo hacen ellos contra nosotros y no se trata de eso. Se trata de que veamos hacia dónde vamos y si nosotros queremos un proyecto político diferente, un proyecto político importante, un proyecto político grande con una buena cantidad de alcaldes y diputados, ese proyecto político no se puede basar en dividir a Gana porque entonces sí estamos fregados. Nosotros vamos con un proyecto político mucho más grande y ambicioso y primero Dios, pues convertirnos, como lo he mencionado, en la segunda fuerza política de este país. Alcaldes y diputados, no hay candidatura presidencial, obviamente. Tenemos que discutirlo nosotros. Creo que estos 15 días, 3 semanas que vienen de acá en adelante, creo que va a ser de mucha meditación para ver si vamos a llevar un candidato presidencial. Ok, interesante. ¿Qué opinión? Me imagino que también ustedes han examinado el ambiente o las reglas del juego, de cómo van a participar, ¿no? Se discute mucho este tema de la reducción de municipios y su impacto dentro del tema de circunscripciones. ¿Qué lectura le tienen ustedes a este tema? Vamos a hablar también acerca del proyecto del voto electrónico, que es otro tema importante, que me imagino que son piezas de análisis en sus mesas de trabajo, ¿cierto? Correcto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a la pausa. 6 con 58 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar a esta hora de la mañana, darles a conocer a ustedes también cómo está el tráfico en nuestras calles y avenidas. Vámonos hasta el oriente de la capital a esta hora de la mañana, 7 con 2 minutos. Vemos ahí el tráfico prácticamente parado, como decimos, ¿verdad? Lento en el sector que va hacia el, digamos, el municipio de Soiapán. Ahí está el Boulevard del Ejército, no así el carril segregado y también que conecta con el Arturo Castellanos. Así es que si usted piensa desplazarse por esta zona, tome en consideración cómo está el tráfico en el sector del Boulevard del Ejército. Gracias al tráfico USB, ahí usted puede también tomar sus mejores decisiones. Vámonos a ver otra imagen que nos presenta nuestra producción. Ahí tenemos el sector del Boulevard Constitución, en el paso del nivel que conecta precisamente con la avenida Cicimiles. Una carga vehicular que, si bien, como decía un televidente hace unos minutos que nos escribe a nuestras cuentas, sería bueno siempre de esto recomendarle a los agentes de tráfico, ¿verdad? Que consideren tomar a bien, no en referencia, dar paso cuando el semáforo está en verde o rojo, porque entonces estarían duplicando el mismo esfuerzo. La idea es que tomen en consideración, decía él, aquí tengo el correo, que tomen en consideración la cantidad de vehículos que tienen atascados en determinada área. Así es que yo creo que es importante que prevalezca, ¿verdad?, el buen criterio de los agentes de tránsito para saber a dónde está la carga vehicular y no hacer, en este caso, en momentos de hora pico, hacer caso omiso de lo que podría ser la señal roja o verde para tratar la manera de oxigenar nuestras calles. Así es que muy bienvenida esa observación que hace a las 7 con 4 minutos. Esto fue el tráfico a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Rigoberto Soto, fundador del partido ahora inscrito, Fuerza Solidaria. Rigoberto, esta propuesta de reducción de municipios y diputados, ¿qué valoraciones han hecho con respecto a esta discusión que según por ahí en los corridos políticos puede ser una realidad antes de las elecciones del 2024? No, y no solamente eso, sino que hasta hay rumores que va a pasar este día, dicen. Exactamente, para ser más específico. Para ser más específico. Pero casi no me gusta hablar de rumores, me gusta hablar un poco de lo que se maneja en el ambiente, ¿verdad?, de lo que se ha venido diciendo, de lo que se ha venido debatiendo, pero que podría ser una realidad específicamente este día. Mira, el otro día yo escuchaba al magistrado Noé Orellana que dijo que el Tribunal Supremo Electoral estaba listo para las elecciones en los 262 municipios y los 84 diputados y 20 al Parlamento, perdón, 20, sí, perdón, al Parlamento Centroamericano. O sea, Noé Orellana fue claro cuando dijo que él estaba listo. Luego le preguntaron a él y dijo, bueno, pero ¿y qué pasaría si hay una reducción? Bueno, nos vamos a acomodar, dijo. O sea, si el ente electoral de este país que lleva la batuta en el tema de las elecciones ha dicho que si hay una modificación, ellos están listos para poderse adaptar a las nuevas realidades, pues yo creo que eso es lo más importante, pues, porque eso nos va a garantizar a nosotros que aunque se reduzcan los municipios, como se menciona, a las cantidades que se mencionan, porque yo he escuchado de 50, yo he escuchado de 60, yo he escuchado de 100, de 80, he escuchado varios números, pero hoy por hoy desconocemos el proyecto. Entonces, pero si el ente regulador de las elecciones en nuestro país ha dicho que está preparado para cualquier cambio que se dé en el tema municipal, pues eso debe dejarnos tranquilos que las elecciones se van a dar. Vamos a elecciones en febrero para presidente y diputados y en marzo para consejos municipales y los diputados del Parlamento Centroamericano. Ahora, ¿cuál es mi apreciación? Si tal vez a lo que tú fuiste, yo considero que tal vez sí hay municipios muy pequeños, que tal vez su población es demasiado pequeña y tal vez si se van a reducir y si el proyecto de reducción lleva políticas del mejoramiento para esos municipios, y ahora son 50 y ahora se les va a invertir más, pues estaríamos nosotros de acuerdo en ese tema. O sea, no nos podemos decir, no estoy de acuerdo, primero no conocemos el proyecto. No sabemos si va a pasar ahora, porque en política no hay nada escrito. A veces dicen, nos vemos a las 10 y se pasó el día y no hubo nada. Pero no se sabe, pero tu lectura a nivel territorial es que sí exactamente puede haber si es un impacto de esa naturaleza, pero en el caso de las circunscripciones políticas que tienen que ver con tu partido, ¿qué piensas? Bueno, yo... Porque muchos creen que eso de alguna manera no permitiría, de alguna manera... Fíjate que, por ejemplo, nosotros ya lo hemos discutido y nada menos el día de ayer estábamos viendo el tema de San Miguel. Ok. Y entonces nos decían, bueno, puede quedar este municipio aquí, este municipio allá. Entonces nosotros decíamos, bueno, aquí tenemos el candidato que se vislumbraba, que iba a ser por este municipio, pero al desaparecer este municipio, bueno, entonces lo vamos a incluir que vaya como propuesta en el consejo municipal del municipio que pasa como a ser sede, que va a absorber esos municipios. Entonces, así lo hemos visto nosotros y no consideramos que eso va a tener mayor cambio. ¿No crees tú que puede ser de alguna manera una especie de candado para poder desarrollar o tener participación o representación de otros partidos que tal vez pequeños, y en este caso el de ustedes, que emergen en este momento? Al contrario, fíjate que el mayor problema que tendrían partidos políticos, incluso tradicionales, como ARENA o el FMLN, es que en muchos municipios no iban a lograr conseguir candidatos, porque están tan desgastados, por decirte algo, que la gente no quiere esa participación. Hay otras variables más que podrían darle sustento a esa tesis. Ahora viene y se reducen los municipios, ahora va a ser mucho más fácil para los partidos. Antes tenían que buscar, en el caso de, por decirte algo, mencionemos un Zulután, pues un Zulután son 23 municipios. Tú tienes que buscar 23 candidatos, 23 planillas a consejos municipales. Ahora posiblemente, al ser menos, ahora son menos candidatos los que vas a llevar. Y yo considero que la competencia puede ser inclusive más fuerte ahora, con una reducción de municipios que como están los municipios actualmente. De hecho, en las lecturas que hemos logrado tener con algunos expertos en el área, digamos, territorial, en el área de políticas públicas, obviamente este tema de la reducción de municipios tiene un impacto que para muchos no es nueva esta discusión, porque hay que reconocer que no es nueva, pero que sería de alguna manera positivo, cuando hablamos de, en primer lugar, de volver más eficiente la administración, ¿verdad? Pero que habría que ver si no se tocan sensibilidades de carácter culturales, patrimoniales, legales, incluso también dentro de esto, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los partidos políticos, sí, no deja de exacerbar un poco la, digamos, el criterio de la incertidumbre que esto pueda ocasionar, ¿no? Sí, es que esto es muy parecido, cualquier cambio a veces asusta. Pero yo te voy a mencionar algo, por ejemplo, yo recuerdo, y te cuento una experiencia, yo recuerdo cuando tú estabas más joven, quizás, ¿te acuerdas? Cómo la agricultura era el pilar económico más fuerte en este país, y cuando venían las temporadas de algodón, las temporadas de café, tú veías ese movimiento. Claro, por supuesto. Bueno, coincidimos mucho por tu familia y las mías allá en el oriente, ¿verdad? Que vienen de cimientos agrícolas. Cimientos agrícolas. Entonces, cuando, por ejemplo, se iban a abonar las milpas, y iba el montón de gente manualmente abonando esas milpas, o los cañales, luego vinieron los tractores, y ya la fertilización en los cañales ya no era con gente, ya era con tractor. Entonces, muchos cañeros estaban escépticos a eso. O sea, siempre los cambios, siempre hay personas que se ponen como escépticas. Sí, la resistencia al cambio, una teoría... La resistencia al cambio, tú lo dijiste. Entonces, nosotros consideramos que si hay una reducción de municipios, y el gobierno de la república se centra en un verdadero desarrollo municipal, es decir, bueno, son 50, son 60, son 70, el número que sea, y trabajar de la mano con el desarrollo, yo sí lo veo positivo. Siempre y cuando exista esa política de apertura del gobierno al desarrollo municipal. O sea, y no es criticar al gobierno actual, porque no es algo que ya se dio, o sea, sino que el beneficio de la duda es, puede ser interesante, siempre y cuando el gobierno en turno le apuesta al desarrollo municipal. ¿Y tú crees que los gobiernos municipales, como líder dentro del partido Fuerza Solidaria, ¿qué recoge de ellos hoy en día, de los gobiernos municipales? Porque mucho se habla de los problemas que tienen, precisamente por ese cambio que sufrieron en esa metamorfosis económica, que antes recibían obviamente FODES, hoy tienen que ver cómo rebuscarse con el tema de los fondos. Sí, pero lo que pasa es que aquí ha habido... ¿Tienes algún dato que...? Aquí han habido buenos alcaldes y malos alcaldes. Desgraciadamente, los malos alcaldes han sido más que los buenos alcaldes que se han tenido en los diferentes municipios. Y estos malos alcaldes, que llegaron por cierto tiempo a lucrarse del dinero municipal, de las arcas del estado municipal, empezaron a meter demasiada gente en las alcaldías, para tener activistas políticos. Entonces, si tú platicas, si tú vas a X municipio y llegas a platicar con alguien residente de ese lugar, y le preguntas que qué opina él si van a reducir la cantidad de empleados municipales, lo primero que te va a decir esa persona es, sí, hombre, deberían de echarlos a todos, y esos son araganes que no hacen nada, y esto, esto y esto. O sea, las alcaldías, como en la mayoría de los casos, han sido administradas por varios partidos políticos en su historia, entonces, cada partido ha dejado cierta cantidad de personas en esas alcaldías. Entonces, las alcaldías, una alcaldía que te podría funcionar con un número de 50 empleados, por decirte algo, una alcaldía de un municipio, llamémoslo grande, 50 empleados, te tienen 400 empleados, 400 empleados municipales. Entonces, esas cargas en las alcaldías ha sido de que para fin de año tenés que sacar un préstamo para pagar los aguinaldos y el famoso bono, que para tal que el famoso bono de medio año, entonces vienen las alcaldías, se van endeudando, endeudando, sólo para cubrir las demandas de los empleados que tienen, y a veces lo que un empleado pudiera hacer, lo hacen cinco empleados municipales. Entonces, creo que esas cosas han ido como deteriorando la imagen de los gobiernos municipales. Eso, por un lado. El otro tema de obras que se cobran y no se hacen, de ingenieros que a esos ingenieros también deberían de investigarlo, no sólo a los alcaldes, sino a esas empresas que se prestan a esa corrupción en los gobiernos municipales. Entonces, eso fue una práctica por mucho tiempo que vino a oscurecer la imagen de los gobiernos municipales. Entonces, creo que ahora hay una nueva oportunidad. Incluso las alcaldías ahora van a ser más peleadas, llamémosle así políticamente, porque si a un partido, volviendo al tema anterior, tenía que llevar en un departamento 20 o 22 candidatos, hoy va a llevar tal vez 5, 4, 3. Si se aprueba esta reducción. Entonces, creo que ahora va a haber todavía más participación de los partidos llevando candidatos. Entonces, en el caso de Fuerza Solidaria, ¿lo ve más una oportunidad que una amenaza? Lo vemos como una oportunidad, y más que para Fuerza Solidaria, una oportunidad para el desarrollo municipal del país, siempre y cuando el gobierno de la República se enfoque en un verdadero desarrollo municipal. Y no hablo del presidente Bukele, porque él está ahorita, pero en 10, 15 años va a haber otro presidente, y entonces siempre el gobierno en turno debe de tener, como ya son menos municipios, una verdadera política de desarrollo municipal. A ver, hablando de ese, digamos, aspecto, ¿cuál es la proyección de ustedes en cuanto a lo que podrían obtener? Yo no sé si es demasiado prematuro o poder tener también una... Tampoco no se trata de tener una bolita mágica, pero a ver, si hablamos de participar en los cuadros 262 municipios, no sabemos si ellos se van a reducir. ¿Cuál es la proyección electoral que tienen? Nosotros esperamos por lo menos un diputado por departamento. Y en los departamentos más grandes, no uno, sino dos. ¿Verdad? El caso de San Salvador son 24, podríamos decir que queremos ser diputados. Bueno, aquí quizás más de la proyección que nosotros esperamos es que esa debe ser como nuestra meta en esta primera elección, porque la idea de fuerza solidaria de un partido que vaya creciendo de elección en elección, y sabemos del liderazgo fuerte del partido Nuevas Ideas. ¿Verdad? ¿Y cómodo, seguro, garante de que las reglas del juego electoral están claras? Sí, sí, yo creo que... ¿Confían en el Tribunal Supremo Electoral? Mira, el Tribunal Supremo Electoral es conformado por gente de todos los partidos políticos, no solo porque podemos decir, como tú sabes, hay un magistrado por representando o fue propuesta de los tres partidos que quedaron en las tres primeras posiciones de la elección presidencial de hace cinco años. Pero, aparte de eso, los cuadros que están en el Tribunal Supremo Electoral son cuadros que han heredado de administraciones anteriores donde ahí hay gente de ARENA, hay gente del PCN, hay gente del PSD, de todos los partidos políticos. Y nosotros esperamos, pues, y el profesionalismo que han demostrado los señores magistrados son los que tienen que liderar, ese esfuerzo para sacar un proyecto electoral para el 2024 de mucho éxito. Nosotros confiamos en el trabajo de los magistrados y esperamos, pues, que estas reglas de juego que están en la mesa estamos, pues, creyentes, pues, que van a ser respetadas. ¿El voto en el exterior? Un nuevo reto importante. Yo creo que la actual Asamblea Legislativa ha cumplido las promesas que el Presidente de la República hizo a la diáspora de facilitarle el mecanismo para que ellos puedan expresarse. Debemos de reconocer nuestros hermanos no lejanos, sino que son cercanos, porque están más cerca que nosotros, que aunque estén lejos, están muchas veces más cerca que los hermanos que tenemos acá en nuestro país. Y el aporte que ellos hacen a través de las remesas es valiosísimo para el desarrollo de nuestro país. Entonces, darles a ellos esa facilidad para que puedan participar en un proceso democrático en El Salvador creo que ha sido un gran éxito de esta Asamblea Legislativa y una promesa, pues, cumplida por el Presidente de la República. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero, Rigoberto, agradecerte el que nos hayas acompañado esta mañana y hayamos tenido desde luego una descripción de cómo está Fuerza Solidaria ya como partido y cuál es la proyección que sin duda alguna va a desarrollar en los próximos días. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario de esto, el agradecido soy yo que me has permitido estar acá en tu programa frente al pueblo salvadoreño y, pues, cuando nos invites aquí vamos a estar primero Dios. Así será. Igual el resto de partidos políticos aquí estarán porque esta es una plataforma de opinión en la que versan y participan las diversas corrientes de pensamiento especialmente en el área política. Así que muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa cuando regresemos. Bueno, vamos a hablar ya de vacaciones. Vamos a hablar del plan vacacional 2023 y de esa cobertura completa y la preparación que tiene Protección Civil y estará con nosotros el presidente de Protección Civil y ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y desde luego acompañarnos en esta hora de la mañana en la que siempre estamos en la disponibilidad de orientarnos a ustedes también con el tema del tráfico porque sabemos que el tráfico se convierte en uno de los principales desafíos que tenemos precisamente cuando nos disponemos a salir en horas de la mañana o regresar a nuestras calles. No sé si tenemos ya lista la imagen, nos vamos ahora hasta el sector de la avenida Jerusalén para que usted pueda también tener de primera mano lo que significa transitar por esta zona. Ahí vemos una carga vehicular en el carril que viene de sur a norte y que conecta precisamente con el redondel más ferrera. Así es que no así viniendo desde este sector hacia el sur hasta lo que podríamos considerar el sector de los centros comerciales donde usted puede ver que tenemos una circulación bastante abierta, bastante libre a esta hora de la mañana. Vámonos también hasta otro sector importante, vámonos hasta un poquito más al sur de esa imagen que teníamos anterior y vemos como el sector de la calle El Pedregal sí tenemos una carga vehicular que conecta al paso a tres niveles junto con el redondel de Naciones Unidas. Por favor, tome en consideración estas imágenes para que usted pueda cumplir su meta sin ningún contratiempo de llegada. Le doy la más cordial bienvenida en esta oportunidad al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil licenciado Juan Carlos Videgaín. Gracias ministro por acompañarnos ¿Cómo está? Buenos días un placer estar aquí con ustedes como siempre. Gracias ministro no sé ya estamos en el ambiente vacacional y hay un plan ¿Sí? Sí, correcto. Cuéntenos un poquito de este plan vacacional. Sí, gracias. Tenemos ya nuestro plan verano 2023 que será nuestra hoja de ruta para poder atender a la población salvadoreña en estas vacaciones es importante estas vacaciones ¿Por qué? Porque estamos esperando una gran afluencia de turistas tenemos la bendición de que los resultados de la estrategia de seguridad del presidente Neibu que le han dado resultados extraordinarios y eso pues abre las puertas tiene consecuencias muy positivas para nuestro país y abre las puertas para que se desarrolle y se impulse de una forma extraordinaria el turismo así que tenemos un gran trabajo hemos estado de hecho desde el fin del año pasado atendiendo una gran cantidad de visitantes locales y extranjeros y las proyecciones que tiene el ministerio de turismo para estas vacaciones son bastante altas bastante considerables a comparación del año pasado así que hemos diseñado un plan bastante robusto todos los años pues hemos lanzado nuestro plan verano esta no es la excepción pero si estamos preparándonos con diferentes condiciones con respecto a la cantidad de turistas que vamos a atender en diferentes puntos no solo van a ser las playas sino que diferentes puntos del territorio nacional ok un plan robusto y un plan que sin duda alguna busca llenar digamos esos espacios de experiencia que en el pasado han tenido con características diferentes así cada digo que cada temporada tiene su propio llamémosle así su propia característica no de atención cierto si correcto bueno de hecho es tan robusto que siempre ha estado en función y siempre tenemos una articulación importante pero ahora hemos incluido en el plan antes no lo incluíamos como tal y no se había hecho una coordinación más allá de su trabajo diario que siempre ha sido muy activo y muy bueno que es aduanas y migración esta vez aduanas y migración forman parte del plan porque sabemos de que tenemos una gran cantidad de turistas ingresando por nuestras fronteras aduanas ha también digitalizado el formato que antes se llenaba a mano eso acelera las cosas y migración pues que está en las fronteras también así que ellos forman parte del plan para que esa atención que se da en esos puntos sea importante sea ágil sea muy buena también para nuestros turistas pues es la puerta de nuestro país en las fronteras terrestres y en el aeropuerto y luego pues todo lo que hemos visto los años anteriores tenemos el ministerio de gobernación con sus diferentes dependencias bomberos protección civil desarrollo territorial y protección civil con sus brazos operativos que es tácticos operativos y guarda vidas en las playas pero también pues se suma con la policía nacional civil con la división de tránsito el viceministerio de transporte FONAT los gobernadores que apoyan mucho también son de gobernación apoyan mucho al BMT a la policía de tránsito y el FONAT para el tema de prevención de carreteras el ministerio de obras públicas que lanza el tema de las grúas la asistencia de las grúas también tenemos el ministerio de salud que tiene un trabajo bastante activo FOSALUD que es también parte del ministerio de salud se activa con las inspecciones y las inspecciones a los restaurantes y las atenciones también en caso de emergencias tenemos el cuerpo de bomberos que también está activo en inspecciones en restaurantes con el tema de prevención y también con el tema de atención de cualquier emergencia o rescate también el seguro social y así tenemos muchas instituciones que vienen a fortalecer este plan para que los salvadoreños tengan unas vacaciones seguras pero muy importante y siempre lo hemos dicho que este es trabajo de todos nosotros como gobierno del presidente de ahí bukele estamos haciendo nuestra parte somos responsables en diseñar un plan con anticipación tomamos en cuenta todas las aristas y todos los puntos en donde tenemos que estar fortalecidos pero también el autocuido también ser muy conscientes y responsables de cuidar a nuestra familia de cuidar a nuestros hijos y de también tener esa consideración con terceros por ejemplo ser responsables de no tomar si van a manejar ser responsables también con nuestros niños cuando están en la piscina ser responsables también con la atención o los llamados en los guardavidas en las playas públicas cuando se les hace el llamado de salir de las playas o otras indicaciones que ellos dan ser muy responsables con estos ejemplos incluso salir de nuestras casas y asegurarnos de que si es posible la caja de los térmicos quede abajo para que no tengamos incidentes y la seguridad de nuestro vehículo revisar todo para que nuestro viaje sea seguro todo eso nosotros exhortamos a la población salvadoreña así como el gobierno está haciendo su parte es importante que también nosotros hagamos la nuestra en acatar estas recomendaciones para que podamos tener unos felices recuerdos de este verano es importante ese elemento que usted agrega a su análisis que tiene que ver o sea por nuestra parte estamos preparados pero hay una contraparte que es también vital para poder de alguna manera salir positivos y avantes en este periodo que es precisamente el factor de responsabilidad personal de cada quien ya usted mencionaba el tema de los accidentes verdad ser responsable a la hora de conducir a la hora de ocupar los diferentes centros recreativos tener las precauciones del caso el mar ya se sabe que el mar no representa un peligro per se pero si es de respetar precisamente las condiciones en las cuales las piscinas no digamos etcétera etcétera entonces este es un factor importante del modelo de educación y de promoción que debe haber a esto se le suma que obviamente esta temporada de semana santa tiene tres características fundamentales una que se distingue por el tema del descanso para muchos verdad que aprovechan de descansar otros es la recreación y otros es las actividades religiosas vamos a hablar de esto cuando regresemos voy a una pausa 7 con 31 minutos gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en la que precisamos aspectos relevantes con el tema de la temporada de vacaciones y el plan que tienen las autoridades de protección civil en concordancia junto con con otras instituciones como Fosalud con Seguro Social Cuerpo de Bomberos Policía Nacional Civil Obras Públicas etcétera etcétera pero detrás de todo este plan si bien es cierto existe una preparación una estructura de logística que es la que nos comentaba el Ministro de Gobernación en los primeros minutos pero también existe un factor de responsabilidad que yo creo que es bueno remarcar esa parte es importante de hecho nosotros siempre hacemos ese llamado del autocuido de cuidar a nuestras familias de cuidar a nuestros niños también considerar a los terceros cuando hablo considerar a los terceros ser conscientes de nuestras acciones y las consecuencias que estas van a tener por ejemplo la distracción al volante de una de las principales causas de accidentes de tránsito entonces es muy importante que seamos responsables para no afectar a nuestras familias pero también a terceros y con el tema de las playas o si vamos a hacer una visita en un lugar donde haya piscina pues es importante que no descuidemos a nuestros hijos y que estemos siempre pendientes de ellos mientras están jugando bañándose en las piscinas es importante recalcar las estadísticas que tenemos en las playas públicas nosotros en el 2021 en diciembre del 2021 lanzamos como protección civil la unidad de guardavidas en el país siempre existió guardavidas de forma voluntaria lo que nosotros hicimos es darle vuelta a eso en que sentido de que siempre aceptamos voluntarios pero la premisa es que los guardavidas sean institucionales así que ahora son personas que están capacitadas están certificadas como siempre los tuvieron que antes era de forma voluntaria ahora pues son institucionales ustedes pueden ver que están desplegados en 110 puntos de las 28 playas con mayor afluencia en nuestro país y estas son los 110 puntos en donde tenemos playas o zonas que son públicas y que visitan los salvadoreños y los turistas teníamos un promedio de por lo menos dos ahogados fijos semanales antes que lanzáramos la unidad de guardavidas hemos logrado reducir ese promedio casi a cero nosotros el año el año pasado teníamos 50 cerramos con 54 desde que empezamos a hacer las estadísticas porque tampoco tampoco había unos registros adecuados cuando llegamos al ministerio pero teníamos un registro de 54 fallecidos en lugares públicos y 33 fallecidos en lugares privados en el 2021 lanzamos la unidad de guardavidas en diciembre del 2021 y al año 2022 se nos hizo una estadística de 4 personas fallecidas por inmersión todo el año en playas públicas y 21 en sitios privados y este año llevamos 2 personas fallecidas por inmersión en playas públicas y 18 en sitios privados hay unos datos importantes sobre estas estadísticas y es que los 4 del año pasado y los 2 de este año que han fallecido por inmersión son personas que lamentablemente se metieron a la playa en horas que no era la atención de guardavidas o sea en la noche o en la madrugada es importante que la población sepa que la atención de guardavidas en las playas públicas es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en esta semana santa pues vamos a extender el horario hasta 6 o 6 y media de la tarde y entonces es de recalcar es de recalcar de que si estas dos personas hubieran respetado ese horario probablemente no estuviéramos contándolas como dos personas fallecidas en este año lo mismo las 4 del año pasado pero es importante esos 18 y esos 21 del año pasado en los sitios privados porque es importante primero porque quisiéramos reportar 0 fallecidos por inmersión y en estos lugares privados obviamente nosotros no contamos con guardavidas muchos han sido piscinas o ranchos privados y otros han sido comercios en donde han sido nuevos o están comenzando a desarrollar el turismo en su zona pero todavía no tenían un guardavidas contratado así que hacemos ese llamado es muy importante a los comercios que tengan servicio de piscina o que tengan un restaurante o que tengan un hotel frente a la playa que tienen que tener su guardavidas contratado para poder dar la atención ¿esa es una regla o es un requisito de operación? es una regla en donde si está por ley son en las excursiones las excursiones por ley están obligadas a llevar un guardavidas y van a un lugar en donde habrá piscina se detienen y no llevan el guardavidas no pueden continuar es importante eso es importante pero más que si es una regla más que si es una ley es la prevención de perder una vida y a veces es la de un menor de edad entonces es importante esa conciencia es importante que visualicemos más allá de la diversión que es muy merecida por todo el trabajo que han tenido pero también queremos regresar con buenos recuerdos así que el tema de la prevención y en este caso si vamos a visitar una playa o un lugar en donde vamos a donde hay piscina pues importante si es un lugar privado o nuestra casa o la casa que nos han invitado al mar o un lugar que tenga piscina pues no descuida a los niños y si es un lugar o un comercio es importante de que cuenten con unos guardavidas nosotros ya demostramos en el sector público pues hemos hecho un trabajo con muy buenos resultados gracias a Dios contamos con un personal 240 guardavidas más 13 supervisores que están muy bien capacitados y han hecho un trabajo excelente ellos están todo el año pero obviamente pues ahorita en Semana Santa va a incrementar el trabajo y ellos ustedes van a ver que estarán muy activos a ver a los guardavidas que actúan de forma voluntaria no se les puede de alguna manera exigir mucho pero cuando hay una contratación y una designación se le piden resultados y entendería yo que como todo buen resultado es cero personas fallecidas por inmersión de hecho los que tenemos contratados nosotros desde el 2021 antes eran voluntarios y ellos tienen una gran vocación ellos siempre aunque estaban de voluntarios hacían un buen trabajo lo importante era que nos los llamaban ahora que están contratados ellos ya dedican su tiempo laboral a su vocación a lo que ellos se habían certificado antes para voluntariado porque era su vocación ahora ellos viven de eso lo cual es algo muy positivo y nosotros los tenemos dispersos pero todavía hay varios guardavidas que ellos pueden ser contratados o también como voluntariado en estas excursiones o en las áreas privadas que ellos hacen un muy buen trabajo de hecho los guardavidas que tenemos en El Salvador están muy bien certificados y ustedes han podido ver como los que tenemos en la institución están trabajando así que es más un tema de responsabilidad de las personas que van a tener una excursión o que tienen un comercio de cuidar a sus clientes bueno yo leía las estadísticas y a una lectura propia no sé si estoy un poco equivocado pero también uno de los principales problemas endémicos que tenemos hoy en día y digo endémicos desde el punto de vista de que lamentablemente así lo es es el tema de los accidentes y las muertes en los accidentes en carreteras sí es un problema serio es un problema serio es importante de que tomemos en consideración las recomendaciones que estamos dando por eso es de que hacemos énfasis de pensar en nuestra familia pensar en terceros una de las de las principales causas de los accidentes de tránsito es la distracción en el volante la velocidad y también en las personas que responsablemente beben alcohol y van a manejar ya no se diga otras sustancias nosotros vamos a montar con el viceministerio de transporte la policía nacional la policía nacional civil con la división de tránsito el FONAT y los gobernadores varios puntos en las carreteras con el tema de prevención también habrán antidopings también estarán en la noche tratando de ubicar conductores temerarios para sacarlos de circulación pero de nuevo el gobierno está preparado está haciendo un gran trabajo de prevención pero también es importante que nosotros acatemos esas medidas es importante que nosotros acatemos esas medidas de seguridad para poder evitar tragedias ministro el factor de accidentes pasa por el tema de los controles ¿no? y pasa también de nuevo regresamos al punto de la responsabilidad de cada quien correcto hubo recientemente una aprobación un poquito más coercitiva más fuerza a través de leyes de tránsito que se han logrado endurecer ¿qué impacto han tenido estos? ha tenido un buen impacto ha tenido un buen impacto nosotros quisiéramos sin embargo que bajara aún más vamos a esperar a ver cómo se comporta la semana santa esperemos de que la gente haya hecho conciencia a largo plazo no sólo cuando las leyes o las reformas están recién hechas por eso es importante y nosotros siempre no nos vamos a cansar de hacer ese llamado de la responsabilidad la ley puede ser muy dura pero si nosotros no somos responsables en acatarlas así como seguimos las reglas en otros países cuando vamos así debemos nosotros de seguirlas en nuestro país o sea que sí está bien que tengamos las leyes estrictas yo estoy 100% de acuerdo en eso pero si nosotros tenemos la ley estricta pero no somos responsables y no somos conscientes de que cuando manejamos llevamos vida de nuestras familias y también de terceros que van en la carretera no va a servir de nada entonces es importante la responsabilidad de las personas para poder apoyar a la prevención de accidentes voy a hacer una pausa comercial aquí entra en juego también las gobernaciones ¿no? así es los gobernadores trabajan con FONAT y son parte de la SEBI y trabajan con BMT y Policía Nacional y esto se da en el contexto de tener vacaciones bastante seguras también desde el punto de vista de la seguridad pública correcto ministro no voy a poder también pasar por alto hablar de sus impresiones en cuanto al tema relacionado con la propuesta de reducción de municipios para que nos dé sus puntos de vista también del trabajo que se proyecta o se visualiza bajo esa modalidad que se prevé sea aprobada este día en la asamblea legislativa esta enmienda son las 7 con 45 minutos pausa y regresamos con más diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por estar con nosotros un poco cerrando el ciclo de la preparación que tienen del plan vacacional 2023 de cara a lo que ya entra ¿es entra en vigencia a partir del día a partir del primero del sábado primero lo lanzamos ahora a las 10 esperamos que nos acompañen en la asamblea y entra en vigencia a partir del primero igual nosotros estamos activos todos los días del año le decía que esto se da en el contexto de un periodo en el cual el país está desde luego bajo una bajo indicadores de seguridad diferentes a lo que se han hecho en el pasado si así es definitivamente como decíamos al principio el éxito del plan control territorial que ha tenido todas las estrategias del presidente Ney Bukele han venido a tener consecuencias muy positivas para nuestro país y eso es que se ha abierto las puertas para que incremente el turismo tenemos una gran cantidad de visitantes de diferentes destinos que antes no venían porque era el país más peligroso del mundo ahora se está convirtiendo en el país más seguro del mundo tenemos playas hermosas tenemos montañas y volcanes también que son hermosos tenemos una gran cantidad de áreas una gran diversidad que se abre las puertas a un turismo bastante interesante y eso es lo que nosotros ahora estamos mostrando al mundo gracias a las medidas de seguridad pues esto facilita y eso viene a tener un impacto positivo en la economía viene a tener un impacto positivo también en otros temas que vienen a fortalecer el desarrollo de nuestro país así que todo en la mano es un trabajo integral y nosotros pues con nuestro tema de primera respuesta estamos listos para que ese turismo que esperamos recibir ya a partir del primero de este mes de hecho como yo le comentaba desde diciembre hemos tenido una gran actividad pero obviamente por semana santa va a incrementar así que como instituciones de primera respuesta que es el sistema nacional de protección civil estamos ya preparados para poder atender esa alta demanda que se nos viene gracias a Dios y gracias al plan control territorial que ha implementado el presidente tener buqueña decíamos extra cámara que el trabajo de los gobernadores ahora es mucho más activo de lo que en el pasado se conocía como una figura más cosmética políticamente hablada así es nosotros por eso es que decimos que tenemos gobernadores en acción de hecho tenemos 14 gobernadores muy activos muy comprometidos con sus territorios ellos son los presidentes de la comisión departamental de protección civil y también articulan con todas las carteras de estado y lo que ellos hacen es que extrapolan todas las necesidades de la población y los servicios de las carteras de estado a sus territorios así que tenemos 14 gobernadores muy activos yo me siento muy orgulloso de tenerlos en el equipo y tenemos un trabajo bastante dinámico en el plan vacacional pues ellos se activan pero ellos están todo el año trabajando y con diferentes temas como le decía al principio hace un rato ellos son los encargados de extrapolar las necesidades de la población y los servicios de las carteras del estado a las diferentes a sus diferentes territorios en los municipios ok vamos a desde luego no puedo en su momento pasar por alto abordar este tema relacionado con el tema de la propuesta de la reducción de municipios ministro bueno ¿qué rol ha venido jugando gobernación? ya está solicitando por ahí circulaba en redes sociales se hizo viral algunos memorándum en los cuales estaban pidiendo información a las municipalidades ese memorándum de hecho no es un memorándum aunque tenga la firma del gobernador no es una versión oficial no tiene nada que ver con la propuesta de municipios es importante hacer la aclaración ok porque al final no es desde ahí donde se está viendo ese tema ese tema es una propuesta que hizo el presidente Ney Bukele y no tiene nada que ver con los gobernadores es falso esto que bueno que hacer la pregunta y así aprovechamos a hacer la aclaración para que hagan caso omiso eso y no tiene ninguna injerencia en el tema sin embargo el tema es bueno tratarlo o verlo es bueno tratarlo de hecho aprovechando también el espacio yo no sé por qué están haciendo el tema de los municipios un tema político porque lo que menos tiene es un enfoque político esto se trata de ordenamiento territorial este es un tema técnico un tema económico un tema financiero de poder utilizar y optimizar los recursos del estado que hay que cuidarlos muy bien y al final nosotros tenemos 262 municipios hay municipios que están adentro de otro municipio ¿eso qué significa? que en algún momento hicieron alguna repartición conveniente no tomaron en cuenta la optimización de los servicios no tomaron en cuenta tampoco cómo era la conectividad de estos por ejemplo entonces al final los gobernantes pasados hicieron un desorden sin ocupar ningún criterio técnico únicamente ocupaban criterios personales con fines personales nosotros ahora con el gobierno del presidente Nayib Bukele somos personas técnicas somos personas que estamos comprometidas a poder arreglar este error de diseño que nos heredaron del pasado y parte de la reducción de municipios es un tema de ordenamiento territorial siempre hablamos cuando estamos en invierno que somos altamente vulnerables ¿verdad? ¿por qué somos altamente vulnerables? bueno porque el país ha crecido de una forma desordenada han dado permisos de construcción para viviendas en donde la gente no tiene que vivir para fábricas en donde no tienen que instalar fábricas para cultivos en donde no tienen que instalar cultivos y ese desorden tan grande que nos han heredado los gobiernos anteriores ha hecho que nuestro país se vuelva altamente vulnerable así que la reducción de municipios de nuevo es un tema técnico es un tema necesario de ordenamiento territorial ok y un poco para coronar también su digamos su lectura es que este no es un tema de hoy este es un tema digamos de que han tenido gobiernos anteriores de hecho volvamos a la seguridad las estrategias de seguridad son cosas que lo pudo haber hecho gobiernos anteriores pero simplemente no les importó no lo hicieron y nos tenían en la zozobra porque no les importaba la seguridad no les importaba la vida de los salvadoreños volvemos al tema de los municipios pues si es algo lógico si usted escucha a los técnicos y si usted en realidad tiene una mínima preparación y ve el desorden de todos los años con años y no se pone a pensar que la vulnerabilidad es producto de un desorden y no hace nada al respecto al final es una desidia de los gobiernos anteriores desde haberle entrado al tema del ordenamiento nunca les interesó entonces hay que tomar en cuenta conectividades hay que tomar en cuenta bueno hoy hay que corregir hoy es peor el asunto porque hoy tenemos que corregir un montón de lugares por ejemplo asentamientos lugares de fábrica lugares de cultivo autorizaciones indebidas de construcciones y todo entonces hay que corregir hay que corregir el error de diseño cambiando el ordenamiento territorial y luego pues ir haciendo todos esos cambios que van a ser muy tardados lamentablemente por la desidia de los gobiernos anteriores entonces es un tema técnico en realidad lo de la reducción de municipios ok interesante porque tenía que conocer su opinión con relación a esto que andaba circulando allá y es precisamente para eso sirven estos espacios verdad para hacer las aclaraciones pertinentes ministro a propósito entramos a una temporada mucho más no sé más seca no y el tema de los incendios también es otro factor que habría que poner atención a esto desde diciembre estamos trabajando arduamente diciembre enero comienza la temporada de incendios termina cuando comienza el invierno que ya va a ser muy pronto el total si me permite del primero de enero al 29 de marzo tenemos una tensión de 1831 incendios tenemos incendios forestales 150 el año pasado tuvimos 195 tenemos una reducción del 23% incendios estructurales tenemos 263 este año 214 el año pasado tenemos ahí un incremento del 26% incendios en maleza tenemos 1217 este año el año pasado 1076 tenemos un incremento de 73% incendios en basureros 86 el año pasado 75 un incremento del 15 incendios en vehículos 109 el año pasado 106 un incremento del 3% la parte importante es esta que tenemos tenemos una reducción de hectáreas afectadas incendios forestales de 67% y hectáreas afectadas por en maleza por incendios de maleza tenemos un 55% esto es gracias a la inversión que se ha hecho para poder modernizar el cuerpo de bomberos o sea que tenemos en algunas tenemos reducción como forestales en otras tenemos incremento pero la tensión es tan rápida y la capacidad aumentada ha sido la idónea que hemos reducido un 67% en hectáreas afectadas o sea los atendemos rápido se apagan rápido y 55% en hectáreas afectadas en maleza ok así a énfasis sea en este tema porque según las autoridades especializadas en el área de clima estaríamos enfrentando en los próximos días también altas temperaturas no una ola de calor tremenda es importante y eso es importante por favor de nuevo así como hicimos el llamado hidratarse por eso le recomendamos siempre agua las perlitas mire aquí está para que usted se hidrate así importante la hidratación voy a aprovechar y hacer el comercial para nuestro patrocinador hay que hidratarse la hidratación para cuidarnos pero también cuidemos nuestro medio ambiente no hagamos fogatas no quememos maleza ni basura por favor porque dañamos el medio ambiente y también exponemos la vida de las personas que viven en las zonas así es y en efecto también aprovechar pedirle a todos que tenemos una responsabilidad de cuidarnos verdad es cierto que hay un plan como bien lo decía el ministro pero la responsabilidad también es mutua verdad que pasa porque cada quien asuma su responsabilidad a la hora de conducir a la hora de visitar los centros recreativos y por supuesto también de cuidar del medio ambiente vamos a tener la visita de muchos extranjeros cuidemos nuestras playas nuestros sitios un buen ejemplo para no tirar basura ministro gracias por habernos acompañado esperamos seguir viendo un placer como siempre que Dios los bendiga gracias por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López